¿Qué es la donación voluntaria de sangre? Creo que cuando más vamos aprendiendo, nos vamos metiendo en esta temática, es como que vamos entendiendo la importancia, el real valor que tiene la donación voluntaria de sangre. Porque se trata de donación voluntaria, eso hay que dejarlo bien clarito y expresado para que la gente lo entienda así y de esa manera. Nosotros trabajamos así, lo explicamos de la mejor manera que pudimos, en los términos más sencillos posibles como para que la gente nos entienda. Y creo que, bueno, creo que por lo menos a nosotros se nos dio que la gente nos entendió. Pero me parece que lo importante es lo que hemos visto hoy, el compromiso de muchos sectores de la sociedad, si bien yo a lo mejor no lo conozco a muchos, pero a muchos sí conozco, y sé que están representando a muchísima otra gente y que van a contagiar ese entusiasmo que están trayendo hoy acá. Creo que de eso se trata, el rol que contribuye el concejal o el Consejo Liberante o el espacio político, el espacio público, es parte de la actividad, parte del rol de cada uno, pero creo que el contagiar a la comunidad y a la sociedad de la importancia que tiene la donación de sangre es algo que se está viendo ahora en estos días. Me parece que hace unos años es como que eso estaba muy lejos de todos nosotros. Hoy es como que lo estamos acercando a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra mesa, a nuestra familia, lo hablamos, charlamos con naturalidad, ya nadie da vuelta la cara, ni nadie se pone rojo, ni cambia de tema porque se está hablando de sangre, aunque sea en el medio de una comida. Creo que es una cosa natural y el evento como tal clarifica y blanquea muchísimo más justamente esa situación, porque la gente va, participa, ve cómo es la donación, si quiere donar donas, si no participa en un espectáculo, ve cómo dona al vecino, el amigo, el pariente, ve cómo los chicos están junto con los papás que están donando la sangre, se sacó ese mito de temor y de terror de donar sangre que es una cosa que estaba tan lejos de nosotros. Creo que ese es el mayor logro que se consigue haciendo estas donaciones fuera de los espacios hospitalarios. Creo que eso, haciéndolo bien y arrancando con un trabajo serio y organizado como lo están haciendo ahora acá en Iguazú, creo que esto va a tener su éxito y una vez que se logra la primera jornada bien hecha, las demás ya son fáciles. Lo importante es hacer mucho y mucho trabajo y bien organizado en la primera jornada porque no nos olvidemos que nosotros le estamos pidiendo a la gente parte de su cuerpo, o sea que estamos dando prácticamente un órgano de su cuerpo. Entonces tenemos que tener la suficiente responsabilidad y seriedad como para que no se desperdicie, no se pierda absolutamente nada por una irresponsabilidad organizativa nuestra. Nosotros no vamos a poder ser perdonados por nadie si nosotros desde nuestra actitud nos cuidamos lo que ellos nos dan de buena manera y voluntariamente que es su propia sangre. Uno de los objetivos que nosotros nos planteamos en cada una de las campañas es este, digamos, hacer el desafío de que las personas se acerquen a ámbitos que no son hospitalarios y puedan dar por tierra con todos estos mitos. Entonces nosotros podemos ir a donar sin tener que ir en ayunas, no nos descomponemos, no nos pasa absolutamente nada, no engordamos, no adelgazamos, no se genera ningún tipo de modificación orgánica. Y bueno, entonces la persona puede ir a la campaña, puede ir a la jornada de donación que se realiza en su comunidad y participar del evento, porque el evento al no ser en un ámbito hospitalario es más distendido y cuenta con otras posibilidades que hacen que uno se anime a acercarse, pregunte, pueda observar, pueda ver y hasta quien dice puede dar el primer paso a la donación, que es algo tan importante porque nosotros podemos tener el mejor banco de sangre del mundo, pero la materia prima es nuestra, entonces los responsables de llenar este banco somos nosotros.